hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más estoy emocionada porque cuando llega este momento en el que ustedes y yo podemos interactuar nos podemos relajar nos podemos reír a mí me encanta el desorden sí 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 no mentiras pero más que eso tener la oportunidad pues de reírnos un poco no dentro de todas las cosas que puedan suceder en la vida dentro de todos los inconvenientes que podamos tener a diario en nuestra vida cotidiana pues siempre hay que estar con una buena actitud sonriendo tratando de ser una mejor persona y como siempre digo yo estando en la lucha para seguir hacia adelante porque no nos queda de otra no nos queda de otra no mentira yo soy de las que piensa que en la actitud en la vida cambia absolutamente la perspectiva de todo y yo creo que a mí la vida me ha mostrado que si uno tiene una buena actitud las cosas se pueden lograr si no cambia la forma en como como ve los problemas que le llegan si lo ve como una oportunidad para aprender para surgir para tener las bases de algo más grande pues chévere así es la actitud así que bueno amigos a pesar de cualquiera que sea la circunstancia en la vida de nosotros pues aquí estamos aquí estamos verdad todos juntos amigos el día de hoy voy a reaccionar a la siguiente parte de el monólogo rpm de franco escamilla así es vamos a continuar con la parte número 4 y el título de esta es berlín así que vamos a ver qué sucede que sigue sucediendo en esta historia me gusta su introducción siempre mostrando y musical estábamos haciendo show en un bar y alguien se brincó por la parte de atrás violentó la puerta trasera y se metió al camerino una bodega culera en la que estábamos había un boiler nomás no sabes lo que es quemarte con un boiler en tu camerino mientras te pones una cajita así que a tu madre bueno ahí estaba mi mochila y la de poncho de anda y alguien se metió y se la robó y yo no traía gran cosa en mi mochila traía mi mochila si alguna vez venden en el aeropuerto traigo audífonos tableta cargador pirata siempre los pierdo en los hoteles una libreta y plumas es todo lo que traigo pero poncho traía pasaportes visas y todos los permisos para hacer show el dinero de la gira nada pero un pedestal pequeño un multiconector chivas cosas y me dice brian tu teléfono estaba en tu mochila dije no se le encargue a poncho supongo que estaba en tu mochila dijo hey y estábamos preocupados yo no sabía qué tan grave la situación pero llegó la policía yo no sé si alguna vez han hablado con un alemán es una delicia tienes que hacer una vez en tu vida porque son gente súper educados una todísima madre pero el acento no los ayuda suenan como si estuvieran encabronados contigo por alguna razón igual y te dijo muy buenas tardes amigo y tú escuchaste chinga tu madre se baja de la patrulla una madre mucho más alto que yo mamado pelones con cara de cagable alemana y nos empieza a hablar me encanta su alemán y yo escuchándolo hablar no es puta madre ya estoy preparándome para la lucha me empecé a calentar güey ¿no? dije tengo cagado en la media y dije traduce dile a este pinche juero que le baje de huevos tantito que soy la víctima no al ratero puto racista dije mira es todo serio me hizo franco aquí sí cállate por favor no le vayas a cagar man se enojó la traductora no me dejaban ahorita nos preguntan qué traían en las mochilas y poncho le explica las 20 mil cosas que traía y nada más me hizo quedar mal güey porque yo no traía nada en la mía preguntan a mí usted qué traía en su mochila la libreta escribe que güey era Jim Book era de las fresas que la libreta un cargador pirata la tableta está en el cuarto y un encendedor un lápiz un chingo de plumas que traigo en los hoteles no sé por qué lo hago pero me gusta robarme las plumas güey y te juro por mis hijos no tengo necesidad de andarme robando las hijas pero me emociona hacerlo güey hay hoteles aquí en México que me ganan las plumas que ya me he quedado 3 o 4 veces sin mi habitación señor escabilla bienvenido de vuelta sabemos que le gustan nuestras plumas me dejan un paquetito de plumas y así no cuenta tiene que haber la adrenalina de robársela cuando el burro se voltea para otro lado la adrenalina y salgo caminando como si nada pero por dentro voy todo culero y me siento vivo ay qué tal qué tal, qué tal, qué tal nos dijeron llévense este documento mañana a la embajada mexicana en berlín milanés tomó los datos nos dijo mañana a las 7 en punto hay que estar allá y yo es europeos y sus 7 de la mañana como les encanta entonces me dice milanés 6 y media pasó por ti franco porque estamos a 20 minutos más o menos 25 en lo que estacionamos y quedamos para llegar a las 7 en punto y yo, sí, está bueno mamá también me dormía vale como 10 a las 7 me valió madre qué, qué vas a hacer no puedes irte sin mí todo el camino en el taxi este voy regañándome es que teníamos que estar ya a las 7 y te dije varias veces y ya me va llegamos, estabas cerrado ahí te va, porque la embajada había a las 9 de la mañana ay qué pendejo leyó mal ay no pensó, según él me dice que se confundió que leyó 19 horas y pensó 7 le digo, pero esas son las de la noche dijo, no, no sé, me confundí y pensé que era 7 de la mañana pero era hasta las 9 de franco me da mucha pena y yo todo cagado 6 idiomas, hijo de tu puta te enseñaron las horas te enseñaron las horas yo no sabía que los alemanes tienen algo en común con los mexicanos a estos güeyes les gusta el pan dulce les gusta la repostería son huevos, pero hacen unas cosas impresionantes era como un pan chévere que por dentro tiene un relleno agridulce y luego es como un hojal de alrededor y le ponen un tocinito y queso derretido encima en la vida he comido algo como eso suena bien me puse chinito y nos trajeron una charola con un chingo de pan y le dije a mis amigos están a punto de ver algo muy cabrón me he entrenado para este momento toda mi vida salí de ahí con mal del puerco que te asueño que hueva era el embajador y tal tenías que traernos a comer hasta ahora que es mal del puerco como estar lleno llegamos a la embajada 9.15 ya estaba abierto pero había una fila que le daba la vuelta a la manzana y llegaron ya muy tarde mis respetos para la embajada mexicana en Berlín fueron muy amables conmigo y con todos los que estábamos ahí y yo publiqué un agradecimiento en Facebook gracias a la embajada mexicana en Berlín sobre todo a la consul su licenciada Claudia por sus atenciones gracias por ayudar a un paisano en problemas que orgullo que entre mexicanos nos demos la mano y no falta el hueco que haga palos en redes sociales que puso en los comentarios de seguro los atendieron bien siempre los leo con esta voz todas las veces por si me quieres mandar un correo o un comentario según tú bien inteligente diciéndome lo pendejo que estoy que sepas que en mi mente suena claro papás no me hacen caso franco hazme caso tú eso es lo que yo oigo en mi mente todas las veces ok para que no me quieras publicar mamadas evítate el problema entonces nos puso en los comentarios de seguro los atendieron bien nomás porque te conocían en ti te digo algo no me conocían en la embajada me hubiera encantado que me conocieran vamos a ver la puta fila que tuve que ver yo intenté que me conocieran yo soy naco llegué charoleando mis hermanos llegué de saco y sombrero para parecerme más a mí mismo llegué brincándome la fila y la licenciada Claudia me rebotó de nalgas bien bonitos el señor la fila empieza de este lado dije sí licenciada vengo a saludar ahora voy a saludar a mis viejos amigos soy franco escamillo el de los videos en face del face se mamó el comediante comediante famoso la señora muy educada me dijo señor comediante de los videos la fila empieza de aquel lado luego toca me formo y el morro que estaba delante de mí me ve y me dice no mames eres franco escamillo te chingas a tu madre porque no me reconoció la otra no me sirves pendejo tal cual dos horas entre la fila y el trámite por fin nos dieron el pasaporte de emergencia corrimos al aeropuerto en el aeropuerto preguntamos cómo estaba el asunto porque teníamos que irnos de ahí a Londres luego a España y nos dijeron no pueden más que volver a México este pasaporte no sirve para trabajar necesitan los permisos hablamos con los de Netflix a veces nos pueden apoyar nada hablamos con gente en México nos dijeron güey sin tu pasaporte de adveras y sin tu visa no puedes hacer nada ya se acabó la gira tenemos que volver a México estamos todos tristes en el aeropuerto hablo milanés al teléfono de Brian me lo pasa le digo dile que no es todo todo esto es su culpa ¿quién es Brian? le contesto ¿qué quieres milanés? ya me voy por tus mamadas milanés todo heroico nos dice Franco estoy aquí con la policía de Berlín encontraron varias cosas robadas en un contenedor de basura y hay dos mochilas que concuerdan con la descripción que tú diste y me acuerdo muy bien que me dijo te tengo un altavoz aquí hay alguien que entiende español Franco me autorizas a mí para poder abrir las mochilas y ver que sean las de ustedes y llevárselas de regreso y yo dije pinches europeos pues claro tú tráetelas pendejo que te valga madre si no sean las de nosotros se lo perdió y lo he encontrado ¿no? pues sí quien quita esto le vaya a mi amor pero este mamón me autoriza todos cuadrados si eran nuestras mochilas obviamente se robaron todo carteras teléfonos la cámara pero dejaron los pasaportes y las visas bueno y corróbale todo pero que se regresa a chingar a su madre no me da mi mochila y venía mi libreta me ofendió un poco no te gustó ratero de mierda y en cuanto Brian envió mi libreta me la arrebata yo ¿quién este pendejo? yo no sabía que ahí te va el dinero de la gira para gastos no lo carga una persona lo cargamos entre todos bueno yo ya no cargó ya no se lo confían pero yo no sabía que Brian y Poncho acostumbraban guardar dinero en mi libreta si le decían un sobecito en la contraportada bueno ahí ya no lo hacen porque dicen que me mameen con darlo en toda la gira ya no pueden usan otros lugares que no les puedo decir no les puedo decir de qué pero rima con el culo de Poncho yo no sabía que guardaban dinero en mi libreta la salvación es guardadito y le digo a Brian ¿por qué no me avisas pendejo que traigo todo este dinero en la libreta? y me dice te lo gastas en mamadas y con esa mitad de ese guardadito sobrevivimos el resto increíble obviamente ya no estábamos cada quien en su cuarto ya éramos todos en uno solo una sola cama y un catra y yo les dije pues el dinero estaba en mi libreta entonces tal cual yo voy en la cama de que mi espalda y la chingaste como siempre me he reído mucho me he divertido y me parece impresionante la historia o sea en serio todo eso le pasó muy de buenas que encontró por lo menos su pasaporte al final porque pues yo creo que inclusive muchas personas a las que roban les dicen ay no pero por favor devuélvame mi información mis documentos cuando uno le roban el celular devuélvame la simcard antes era así tal cual entonces me causa mucha curiosidad en serio que le haya pasado todo esto y pues que le haya generado así mismo material para su monólogo pues muy chistoso porque es la realidad de lo que le pasa a cualquier persona amigos me ha divertido muchísimo como siempre muchísimas gracias por estar aquí conmigo recuerden que si quieren apoyar mi canal es muy sencillo lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal activar la camponita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis próximos videos amigos esto ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en una próxima bye 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 Chau.